Bienvenidos al canal de Tuxtepec Tourism. Hoy estoy en la Presa Miguel de la Madrid, mejor conocida como Presa Cerro de Oro. Aquí hay restaurantes desde donde puedes apreciar la presa y sentir una brisa refrescante. Puedes realizar pónticas actividades como nadar, pescar o tomar un tour en lancha. Las compuertas de la Presa Cerro de Oro se encuentran a tan solo 18 kilómetros de Tuxtepec. Si vienes en transporte público, debes tomar el autobús en el Mercado Flores Magón. En el camino pasarás por los pueblos de Camellia Roja y Paso Canoa. En algunas partes, el camino necesita un poco de mantenimiento. Siguiendo este camino, llegamos a las compuertas de la Presa Cerro de Oro. Muchas personas vienen a las compuertas para pasar un rato agradable con un picnic o a pescar. Las personas más aventuradas se suben al cerro en donde el camino está indicado por unas escaleras que están justo al pie de las compuertas. Nos encontramos en los túneles de Cerro de Oro y, para los que no sepan, aquí se ubican las escaleras. Estas escaleras conducen a la cima del Cerro de Oro. Deben tener cuidado, sobre todo porque si hay espinas... En estos videos, los creadores nos comparten su visita a las escaleras de Cerro de Oro. Les dejo los links de sus respectivas páginas en la descripción. ¿Pero cómo y por qué se construyó la Presa Cerro de Oro? Aquí te cuento un poco de la historia. Pues resulta que años atrás ya se había construido la Presa de Temazcal o Presa Miguel Alemán. Esta presa se construyó con el fin de producir electricidad y para detener las constantes inundaciones que sufrían los habitantes de la región del Pabloapan en Oaxaca y Veracruz. Sin embargo, y probablemente por una mala planeación, esta primera presa no acabó con las inundaciones, por lo que se tuvo que construir una segunda presa. La Presa Cerro de Oro, que oficialmente se conoce como Presa Miguel de la Madrid. Esta presa sería inaugurada en 1988. Para construir la presa, se tuvieron que crear unos túneles que atraviesan un cerro, precisamente el llamado Cerro de Oro y por eso el nombre de la presa. La construcción de la Presa Cerro de Oro generó un gran lago artificial que está unido por un canal al Lago Miguel Alemán. Juntos estos dos lagos lo hacen el tercer lago artificial más grande de México en cuanto a volumen. Pero la construcción de la Presa Cerro de Oro tuvo efectos ecológicos devastadores. El cauce del río Santo Domingo, que baja de la Sierra Chinateca, cambió y ahora es controlado por las compuertas de la presa. Aunque técnicamente desde estas compuertas el río Santo Domingo continúa su curso. Un par de kilómetros más adelante se une con el río de Valle Nacional para dar lugar al río Pabloapan. Así que podríamos decir que es en estas compuertas donde nace el río Pabloapan. Además de los efectos ecológicos, la vida de muchos chinatecos y mazatecos, habitantes originarios de esta región, se vio perturbada por esta gran obra. Las tierras de cerca de 26 mil indígenas, en su mayoría chinatecos, fueron expropiadas y se vieron obligados a ser reubicados en contra de su voluntad. Muchos fueron reubicados en otras partes de la región e incluso fueron trasladados al estado de Veracruz. Los habitantes que se quedaron a vivir en los alrededores de la presa se adaptaron y han aprendido a vivir con su inmenso lago artificial. A un kilómetro de las compuertas se encuentra el embarcadero desde donde muchos logareños se transportan en lancha para llegar a sus comunidades. Este es un buen lugar para pasar un rato agradable. Hay muchas tiendas y restaurantes por si quieres comer algún pescado frito, tomarte alguna cerveza y disfrutar de la brisa de este lago. ¡Suscríbete al canal! También puedes meterte a nadar, si quieres o si lo prefieres los lancheros te pueden ofrecer algún tour por el lago. Si llegaste al final del video, dale a like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Estaré subiendo más videos de mi visita por la Cuenca del Pabloapan y la Chinantla.